La Cruz del Vado fue erguida para proteger a los viajeros que debían cruzar el Tomebamba. La respuesta correcta es la C. Regresamos al Barrio del Vado, barrio tradicional de la ciudad de Cuenca. Estamos en el Paseo de la Condamine, conversando sobre algunos de los oficios y de la vida en este barrio de Cuenca. Con Don Miguel Durán. Don Miguel, el oficio que usted ha hecho de la hojelatería lo lleva muchos años y elaboran una cantidad de piezas y artefactos muy útiles. ¿Cuáles, por ejemplo? Ya, la rama de la hojelatería, al menos el que practico yo, y sin equivocarme, aquí en Cuenca vemos tres talleres que hacemos ese tipo de cosas. Y por qué no decirlo a nivel nacional, porque toda la gente viene de todo lado, viene para mandar a hacer aquí sus cosas. Es tan extensa la rama de la hojelatería que nos agarraría todo el programa en numerar, pero más o menos, por ejemplo, por decir algo, pues viene una persona con un diseño de que quiere hacer una fiesta de 15 años, de matrimonio y que quiere decorar la mesa. Si vienen dibujando o tomando fotos de alguna fiesta que ya estaba, entonces nosotros le confeccionamos aquello para arreglo de flores. Por eso es un ejemplo. Dentro de la pastelería hacemos todos los moldes para cortar, para tostar, para moldear. Dentro de la pastelería, dentro de la gastronomía, incluso la facultad de gastronomía nos mandan a hacer una infinidad de moldes para hacer bocaditos, para cortar galletas, bueno, una infinidad de cosas. Eso, y hablando de la construcción, pues la elaboración de los canales, de los bajantes, de las campanas de olores, extractor de olores, dentro de restaurantes, para tipos de la cocina, dentro de la construcción. Y para también, lo duro ahorita es, por ejemplo, tenemos es para la ganadería, para transportar la leche del campo a la carretera, para que de ahí vuelta de la carretera le dan al mayorista y ellos reciben unos tanques grandes. Hay algunas fábricas de cuajada, de quesillo o de yogur, hacemos nosotros los tanques, hacemos los moldes, hacemos las mesas para hacer chorrear el suero. Bueno, y para la avicultura hacemos comederos, hacemos bebederos, para todos esos grandes avicultores. Y así, pues, una rama inmensa, pues, que no hay como tener eso. Claro, es bastante. Gente hábil, artistas, artesanos, que habitan en esta zona y que han desarrollado algunos oficios, como los que les presentamos en la siguiente nota. En Elvado, tradicionalmente, se han desarrollado ciertos oficios. Aquí, desde hace muchos años, se horma sombreros. Las barberías también tienen su lugar, como una actividad típica. De la antigüedad de esta, dan cuenta sus sillas y el local que está ubicado en la Casa de los Arcos. Aquí, adentro, pareciera que el tiempo no ha transcurrido, aunque para quienes trabajan desde hace varias décadas, el barrio ha sufrido transformaciones. Ha cambiado, digamos, bastante. Hay mucha gente. Hay mucha gente. O sea, días que salen a clases, digamos, hay bastante todo bien cambiado. Porque, digamos, una persona mayor, digamos, ya no... Ya no nomás puede cruzar una calle, digamos, ya. Mucha gente que venía de todos los buses, de todas las cosas, ya no pueden pasar. Ya ves, la gente de aquí se va a otro bus. Hablando, ya no bajan nomás, digamos, ya. Como abundó un poco de... Mucho de gabinetes, de talleres, de todo, que lo querías. La gente también, ya no bajan nomás ya. Los locales de alquiler de disfraces son otro emblema de la zona. Aunque todo el año tienen movimiento, lo más importante se vive durante los últimos meses del año, cuando empiezan los pases del niño. Estas calles han sido testigos de varias generaciones. Familias que han dejado como herencia a sus hijos actividades como la hojalatería. Juan Gutiérrez nos cuenta cómo ha tenido que evolucionar su oficio para prevalecer. Se ha tenido que pelear contra la globalización, contra la modernidad. Este es taller de hojalatería y se denominaba así porque se trabajaba en hojalata. Al comienzo, antes de que aparezca el plástico, apareció el plástico y desaparecieron muchos talleres. En realidad, ahora, para tratar de subsistir, uno tiene que ir reinventando las cosas, o al menos tratando de rescatar el pasado nuestro, que es parte de la identidad nuestra, tratando de hacer las chocolateras que eran utilitarias hace 30 años atrás. Ahora forman parte de lo que es decorativo y el que desea también puede seguir utilizando. Lo hace por apego a la tradición, que con tristeza reconoce, no continuará. Al fin y al cabo, las nuevas generaciones tienen otras metas. Yo soy la cuarta generación, estamos hablando más de 100 años del taller. Es que he dado yo, estoy medio joven. Sí, mi papacito falleció hace cuatro años y la papá ha estado en este sector más de 60 años. Y vamos a ver qué tiempo sigo yo aquí. ¿Los hijos? Conmigo se acaba esto. Yo soy uno de ocho hijos. Y yo, lamentablemente, tuve solo dos, era tener ocho. Pero si un hito. Si un hito sale por ahí. Un barrio lleno de aspectos valiosos, en el que se destacan sus habitantes, gente que con el esfuerzo diario ha dado identidad a un sector cuya mayor riqueza es la humana. La creatividad de los artesanos de esta zona, de los artesanos cuencanos, permite solucionar con su ingenio muchas de las falencias que se pueden encontrar. Y esto es lo que ha destacado a gente que trabaja y que vive en el barrio del Vado. Y que hoy nos acompaña a través de Miguel Durán con este oficio de toda su vida, que es la hojalatería. ¿Es un oficio rentable, don Miguel? Fernando, le diré que prácticamente con este oficio, o sea, para hacerse millonario no lo es. Porque en todo caso la gente que acude a donde nosotros es gente humilde, gente que necesita de esas cosas para ellos también tratar de subsistir. Entonces, lo que le puedo indicar es que yo he educado a mis hijos, he mantenido a mi hogar, he hecho una vivienda digna para vivir nosotros y, bueno, riquezas, así ese tipo de cosas, no. Pero por lo que nosotros no especulamos las cosas que nosotros hacemos, simplemente damos también a manera de un servicio social con gente que necesita de sus actitudes. ¿Sus hijos estudian la hojalatería o más bien han aprendido el oficio? Bueno, mi hijo estuvo en vacaciones del colegio, en vacaciones de la universidad, pero después ya hizo su profesión y ya no fue posible ya. ¿Alguien más sigue los pasos suyos? Dentro de mi familia ya casi nadie, porque yo tenía, yo le comento este tipo de cosas. Han entrado mucha gente a aprender el oficio y a su vez han estudiado, se han graduado de economistas, de ingenieros, de arquitectos, de todo eso, y ya van a hacer su profesión. Y les ha servido de base la hojalatería, porque en la hojalatería se necesita saber, hablemos de química, hablemos de física, hablemos de matemáticas, para hacer ciertas cosas que tenemos que hacer. Entonces, eso les ha servido a ellos bastante. Y ahora están muy agradecidos con mi persona de salud, que se le dio de lo que en ningún colegio, en ninguna escuela, le habían dado ese tipo de cosas. Tengo cualquier cantidad de profesionales. Don Miguel, muchas gracias por contarme una partecita de su experiencia, de su vida y de su trabajo, que lo dice y lo explica con tanto orgullo como lo ha hecho. Tenemos una trivia, amigos televidentes. Volvemos enseguida con la siguiente parte de este programa. ¿Sabe usted cuál de estos oficios es tradicional en el vado? A. Los bordados. B. La hojalatería. C. La zapatería. C. La roja. B. La tombe. B. La Sextra. B. La lamaria.